Con 71 embajadas, 8 delegaciones permanentes ante organismos internacionales y 293 oficinas consulares, la diplomacia mexicana tiene un papel cada vez más activo y fortalece la presencia de México en el mundo. Nuestras embajadas y consulados promueven los intereses de México y abren nuevas oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.